Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home, con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración, inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Marta de Baile, W, al aire. Ya volvemos. Cuentavientes, no sé si decirles que saquen un papel y una pluma, saquen un Kleenex o si ponen sus barbas en remojo, porque ya llegó nuestro intensivista, un extraordinario médico, médico adscrito al Hospital ABC de Observatorio, jefe de terapia intensiva del Hospital San Angelín, universidad, especialista en medicina crítica, uno de los hombres considerados en este país como de los genios de la medicina. Es el doctor Enrique Morárez. ¡Un aplauso, por favor! Y hoy trae acompañante, una mujer muy bella que viene con él. El doctor Carlos Galindo, licenciado de nutrición, jefe del Servicio de Nutrición del Hospital San Angelín aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¡Feliz año, muchachos! Gracias. ¡Ay, lo mejor para el 2017, doctor! Ojalá que nunca lo necesitemos. Ojalá que no. A ver, el día de hoy me dice Morárez, vamos a hablar de qué onda con los check-ups. Yo nada más quiero hacer un sondeo de opinión aquí entre los cuentavientes. Mándenmelo por Facebook o Twitter. ¿Quién de ustedes se ha hecho un check-up y cuál fue la última vez que se lo hicieron? Quiero saber esto. Carlos, ¿cuándo te hiciste el check-up? Yo a mí me obligan a hacérmelo cada seis meses. Ah, claro, porque eres doctor. Ok, ok. Luz, Luz, ¿nunca te has hecho un check-up? A ver, empecemos por ahí. ¿A partir de qué edad te tienes que hacer un check-up? Eso depende mucho de tus antecedentes y qué es lo que estamos buscando. Esa es la parte más importante de un check-up. Un check-up no es un montón de laboratorios y un montón de pruebas. Un check-up es una entrevista para que un médico determine los factores de riesgo. Por ejemplo, si estamos hablando de un hombre que no tiene antecedentes de cáncer de próstata, tal vez una vez al año un check-up para buscar cáncer de próstata sea suficiente. No es el caso, pero si yo conociera a una presentadora de radio que fuma en exceso, entonces los check-ups tendrían que ser un poco más seguidos por el pulmón. ¡Rebeca, ahí te hablan! Entonces tendríamos que hacer check-ups tal vez cada seis meses. Eso depende. O sea, no has llegado y ya estás cayendo mal. No entiendo. O sea, de verdad, no has llegado y ya estás de molesto. Yo dije que no era el caso. Ok. Pero, por ejemplo, si tenemos el mejor... Lo voy a hacer un ejemplo muy radical, pero es para que se entienda. Si tenemos el mejor sistema para detectar cáncer de próstata y lo aplicamos en mil pacientes y 500 de ellas son mujeres, pues no estamos haciendo bien las cosas. Así, los check-ups tienen que ser en base a los factores de riesgo. Por ejemplo, un check-up que se tiene que hacer a partir de los 15 años en mujeres que tienen alto riesgo de hacer preeclampsia son ver los factores de riesgo para que no hagan preeclampsia. Una persona cuya familia ha tenido antecedentes de... Hemofilia. Hemofilia, por ejemplo. De cáncer de piel. Pues desde los 20 años tiene que estar haciéndose autochequeos de cáncer de piel. O, por ejemplo, si hay muchísima diabetes en tu familia, cuenta bien. Es que esto también puede ser mucho más común a que tengan hemofilia. Pero si tienen diabetes en su familia, tienen que estarse checando el azúcar. Así es. Y si ya son diabéticos, tienen que estarse checando los ojos y el riñón. Si hay mucho, por ejemplo, si hay mucho infarto o enfermedades cardiovasculares en tu familia. Eso es muy importante. Eso depende de a qué edad se están muriendo estos familiares. Es una de las preguntas que tiene que hacer el cardiólogo. Si el paciente se murió a los 60 años, los antecedores, a los 40 tienes que hacerte un check-up. Si se están muriendo a los 45, tal vez a los 30 tienes que hacerte un check-up. Todo te lo estoy comprando hasta ahorita. O, por ejemplo, que tu mamá tuvo cáncer de mama en algún momento, o tu abuela. Pues ya ves a Angelina Jolie que se voló sus dos tetitas por angustia de no vaya a ser que a mí me dé cáncer de mama. Ese puede ser otro caso. O si hay mucho cáncer de colon en tu familia también. Así es. El caso de Angelina es que ella hace un escrutinio de DNA y se encuentran que tiene muchos marcadores que pueden llevarla al cáncer de mama. Entonces ahí está justificado el ser tan radicales en el tratamiento. Mientras que otra persona que nunca tuvo esos marcadores y no hizo nada, también puede llegar a tener ese mismo tipo de cáncer, pero por otras circunstancias. Por eso una sola estrategia no sirve para todos. No es que busquemos esos marcadores en todas las mujeres y a todas les propongamos una mastectomía bilateral. Claro, pero por ejemplo, en mi familia, la verdad es que no hay diabetes, no hay enfermedades cardiovasculares, no hay una hemofilia, no hay lupus, no hay… Pues habrá lo que viene siendo su osteoporosis, su fibromialgia, sus estados de ansiedad, sus cuadros obsesivos compulsivos. Pero uno pensaría, bueno, si en mi familia en general todos somos sanos, pues ¿para qué voy y me hago un check-up o no? Esto es, no hay porque no se ha buscado intencionadamente que haya, porque una persona puede ser hemofílica y nunca haber tenido un problema sangrado por suerte. O no hay porque se ha buscado intencionadamente y no se encuentra. Si se ha buscado intencionadamente y no se encuentra, los check-ups pueden expanderse en vez de una vez cada año, tal vez una vez cada cinco años. Pero esto es, no hay porque no buscamos, no hay porque no hay. Sí, no hay porque no hay. Pero a ver, es que les quiero leer esto porque me lo mandó hace como un mes Rebeca, a principios de diciembre, y no tienen ustedes cómo me reí con este cuento. Porque, bueno, quiero que me des tu opinión, Monales. ¿Estás listos? Sí. Ok. Don Pancho se encontraba muy bien de salud hasta que su mujer, a instancias de una de sus amigas, le dijo, Pancho, vas a cumplir 68 años, hijo, es hora de que te hagas una revisión médica. Y él contestó, ¿para qué? Si me siento muy bien. Porque la prevención debe hacerse ahora, cuando todavía te sientes joven, le dijo su esposa. Por eso Pancho fue a consultar al médico. El médico, con muy buen criterio, le mandó a hacer exámenes y análisis de absolutamente todo. A los 15 días el doctor le dijo que estaba bastante bien, pero que había algunos valores en los estudios que había que mejorar. Entonces le recetó atorvastatina, atorvastatina, grajeas para el colesterol, losartán para el corazón y la hipertensión, metformina para prevenir la diabetes, polivitamínico para aumentar las defensas, norvastatina para la presión y desloratadina para sus alergias. Como los medicamentos eran muchos y había que proteger el estómago, le indicó omeprazol y un diurético para los edemas. Pancho fue a la farmacia y gastó una importante parte de su jubilación en todos estos medicamentos. Al tiempo, como no lograba recordar si las pastillas verdes eran para la alergia, las debía de tomar antes o después de las cápsulas para el estómago, y si las amarillas para el corazón iban durante o al terminar las comidas, regresó al doctor. Este, luego de hacerle un pequeño fixture con las ingestas, lo notó un poco tenso y algo contracturado, por lo que le agregó al prazolam y su sedal para que pudiera dormir Don Pancho. Don Pancho, en lugar de estar mejor, cada día iba peor. Tenía todos los remedios en el aparador de la cocina y casi no salía de su casa porque no pasaba momento del día en que no se tuviera que tomar una pastilla. Tan mala suerte tuvo Pancho que a los pocos días se resfrió y su mujer lo hizo acostarse como siempre, pero esta vez, además de la té de tila y la canela y el limón con miel, llamó al médico. Este le dijo que no era nada, pero le recetó Tapsin día y noche, un Sunny Grip con efedrina, y como le dio taquicardia, le agregó atenolol y un antibiótico que era moxicilina de un gramo cada 12 horas por 10 días. Le salieron hongos y herpes y le indicaron fluconol y sovirax. Para colmo, Pancho se puso a leer los prospectos de todos los medicamentos que tomaba y así se enteró de las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las reacciones adversas, los efectos colaterales y las interacciones médicas. Lo que leía era terrible. No solo podía morir, sino que además podía tener arritmias ventriculares, sangrado anormal, náuseas, hipertensión, insuficiencia renal, parálisis, cólicos, abdominales, alteraciones mentales y otro montón de cosas espantosas. Asustadísimo, le habló a su doctor, quien al verlo le dijo que no tenía que hacer caso de esas cosas porque los laboratorios las tenían que poner. Le dijo, tranquilo, don Pancho, no se excite. Mientras le hacía una nueva receta con ribotril, con un antidepresivo, cetralina de 100 miligramos y como le dolían las articulaciones, le dieron un poquito de diclofenaco. En ese tiempo, cada vez que don Pancho cobraba la jubilación, se iba directo a la farmacia. Tan mal se había puesto que un día haciéndole caso a los prospectos de los remedios, se murió. Al entierro fueron todos, pero el que más lloraba era el farmacéutico. Pero aún hoy su esposa afirma que menos mal que lo mandó al doctor a tiempo, porque si no, seguro se hubiera muerto antes. Este mensaje es dedicado a todas aquellas amistades, ya sean médicos o pacientes, porque si no hubieran tomado nada y hubiese seguido con su régimen naturista, lo que viene siendo su conejo, su pollo, su piel, pavo, lechugas, aceite de oliva, frutas, verduras de todos los colores, nada de sal y nada de azúcar, con una copita de vino tinto y caminando seis mil pasos al día, seguramente estaría vivito. ¿No es una joya? Es que así estamos todos, oye, nos tomamos una cosa para el estómago, nos descompone otra, nos echamos unas gotas para los ojos, se nos sube la presión, entonces nos mandan otra. Es muy fuerte esto. ¿Qué opinas de este mensaje que nos envía desde su tumba, Don Pancho? Bueno, hay dos situaciones, la primera es mucha gente cree que la insulina deja ciega a la gente, o sea, todo mundo, el médico te receta insulina y dice no te tomes eso porque te vas a quedar ciego, la verdad es que cuando el médico receta insulina es porque ya ha agotado otros recursos, la diabetes está muy avanzada y los problemas que la diabetes provoca en los ojos hace que se queden ciegos. Entonces, para tratar de evitar esto, damos insulina, pero la conclusión es que la insulina te dejó ciego. Y esa persona puede decir lo mismo que Don Pancho, yo estaba muy bien hasta que empecé a tomar insulina, a lo mejor no estabas bien. La otra situación sí es esa. La otra situación es, no podemos tratar una cosa solo porque la detectamos, tenemos que ver su justa medida. Eso está científicamente comprobado, si se hacen 10 estudios al azar, al menos uno va a salir anormal, pero es un médico el que tiene que decir qué impacto hay en esa anormalidad, si debe o no debe ser tratada. Y por supuesto, nosotros tenemos que decirles cuál es el pro y el contra de la medicina que te vamos a dar. Por eso, pero muchos doctores te dicen, el que busca encuentra. Entonces, cuando viene, por ejemplo, Gerardo Castorena, que es el director de la Clínica de Cáncer de Mamá del Inglés, le decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos todos un PET? ¿O qué hacemos? Que es esta prueba impresionante para ver si te sale alguna célula cancerosa en todo el cuerpo. Cuesta una fortuna, pero te dejas saber. Y dice Gerardo, bajo ninguna circunstancia, porque si te haces un PET, probablemente se va a salir algo. Así, estás bien. Así es. No, no le muevas. Pero a ver, dame ese balance entre no le muevas y oye, abusado, porque hay gente que nunca va al doctor. Si hacemos un PET a todo mundo, no vamos a disminuir la incidencia ni vamos a aumentar la curación de ningún tipo de cáncer. Si esta gente que está buscando un check-up oncológico va con Castorena, si esta gente que está buscando un check-up urológico va con Dagoberto, ellos son los que tienen que determinar qué persona está en riesgo y nos tenemos que ver en seis meses, y qué persona no está en riesgo y nos vemos el año que viene o en cinco años. Ese es un verdadero check-up. Haciendo un poco un comercial, los check-ups de San Angelino Universidad Lugar, nosotros laboramos, todo empieza con una entrevista de un médico y el médico es el que determina. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Tenemos una lista de, como tú dijiste, la diabetes es muy frecuente, entonces sí vale la pena checar los niveles de glucosa. Pero una vez que vemos las particularidades de cada persona, el check-up lo que le dice, usted tiene que tener un seguimiento con un dermatólogo porque ha habido antecedentes en su familia de cáncer de piel o encontramos una pequeña mancha que usted tiene que cuidar con una simple y sencilla neumotecnia que se llama ABC, a la A es de área, que no crezca, a la B es de bordes, que los bordes no sean irregulares y la C es del color. Si cambia en alguna de estas situaciones, vaya con el dermatólogo, es muy diferente a todas estas manchas las vamos a quitar, es muy muy diferente, entonces el check-up inicia con estatificar el riesgo. Hay check-ups para todo mundo, hay check-ups cuando naces, lo llaman tamiz metabólico para ver si el niño está bien. Hay algunos check-ups que tenemos que insistir más a nivel nacional, que no hacemos mucho, que es la búsqueda del riesgo de que una paciente tenga preeclampsia y más importante, un check-up fundamental que casi nadie ve, no porque tengas dinero o porque estés gordito, esto quiere decir que estás bien nutrido, entonces hay check-ups de nutrición que nuevamente en San Angelín inician con que un nutriólogo experimentado entreviste a la persona y vea si tiene o no nutrición y vea si tiene riesgo o no de desnutrición. Ahorita nos haces una entrevista a todos, así Carlos nos va a hacer la entrevista y ahorita vamos a ir contestando todos, ahorita que hablemos de nutrición, ¿va? Sí, claro, con mucho gusto. Pero a ver, ¿cuál es el check-up básico? ¿Qué incluye? A ver, danos la lista. El check-up básico, lo más importante es seleccionar, el check-up básico es seleccionar un médico de tu confianza, en Estados Unidos lo llaman médico familiar. Ok, pero ¿qué es un médico general, es un internista? Es un médico general y él tiene que establecer el riesgo, puede ser un médico internista si te da un poco más de confianza la expertise y los diplomas, pero al final es un médico de cuidado de la salud, que tiene que establecer un perfil de riesgo y en base a ese perfil de riesgo es que tenemos que hacer el seguimiento de esa persona. Cuando las empresas necesitan que toda su gente esté funcionando adecuadamente, trabaje adecuadamente, seamos productivos todos, obviamente tenemos que irnos hacia las enfermedades que más incapacitan. Entonces, cuando una empresa manda todo su personal check-up, está buscando las enfermedades que más están incapacitando y que hacen que la persona falte días, cardiovascular principalmente, algunas situaciones, como habías dicho, de diabetes, problemas pulmonares, cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmón, que no está relacionada necesariamente al tabaco, es una contribución nada más. Y entonces, así hay dos tipos de check-up. Un check-up masivo, porque la enfermedad es muy frecuente, como puede ser el cáncer gástrico en Japón, donde vale la pena buscarlo, incluso en cada estación del metro hay una endoscopía, uno puede ir a hacerse su endoscopía para que esté bien, pero es que es tan frecuente que vale la pena hacer eso. Las situaciones que son frecuentes en México es lo que nosotros hacemos en un check-up individual, pero si copiamos el check-up de Japón porque es el mejor del mundo y lo aplicamos aquí, pues no vamos a buscar las enfermedades, no vamos a encontrar las enfermedades que estamos viendo. Lo propio, lo endémico, lo endémico. A ver, entonces, en el check-up básico para los mexicanos, ¿qué dirías que hay que hacerse? Como tú dijiste, hay que buscar diabetes, hay que buscar desnutrición, porque no se sabe de ser noticias. O sea, una biometría hemática. Sobrepeso, obesidad. A ver, pero ¿qué biometría hemática? Glucosa en sangre. Glucosa. Es que esto es una situación. Con antecedentes podemos establecer un riesgo de si vale la pena tomar una glucosa en sangre. Si los antecedentes son más importantes y la exploración física marca obesidad, tal vez valga más la pena hacer una hemoglobina glucosilada, que es un estudio más específico para diabetes, pero no es así de que con la pura exploración física descartemos o con la pura glucosa o nos vayamos al PET de una vez. Sí, exacto. Ese es el punto. Entonces, ¿qué buscaríamos nosotros? Enfermedades del corazón, porque cada vez son los infartos y los problemas relacionados entre diabetes y corazón las principales causas de muerte en México. Por eso son las dos enfermedades que más tenemos que buscar intencionadamente. Por eso dice Carlos que hay que hacerse colesterol, por ejemplo, ¿no? Así es, claro. Pero que tengas las cifras altas de colesterol no es una indicación de que empieces a tomar un medicamento que te baje el colesterol. Es una indicación de que te empieces a cuidar del colesterol que inicia con una dieta y con ejercicio, como tú lo dijiste, como Carlos lo dijo. Y tal vez eso hubiera roto el círculo vicioso del cuento que estás contando. No hubieran tomado pruebas. Claro, claro. A ver, biometría hemática, ¿qué es eso? Es la cuenta, el término o el nombre correcto debería ser citometría hemática, porque biometría quiere decir que estás contando la vida. Nosotros estamos contando células, cito de células citometriomáticas. Estamos buscando cuántos glóbulos rojos tienes, lo que le da el tono rojo a la sangre, lo que nos dice si tenemos hierro, lo que nos ayuda a oxigenar, cuántos glóbulos blancos tienes y cuántas plaquetas tienes. Esa es básicamente la biometría y qué subtipo de célula tiene cada quien. Ahí estamos buscando en un check-up anemia, porque las otras situaciones que pudiéramos encontrar son tan raras que no valdría la pena buscarlas así. Una BH es para ver que no tengamos anemia. ¿Qué más sale en una biometría? Las plaquetas, por ejemplo. Y pueden salir que los glóbulos blancos, las células que nos defienden de la enfermedad, crezcan en un subtipo. O sea, hay varios subtipos y estos subtipos estén anormales. Pero, por ejemplo, detectar leucemia por una biometría hemática es como sacarse la lotería. No, no es una cosa rarísima. No, eso es biometría hemática. Creatinina. Eso es una forma de cuantificar la función del riñón. Si la creatinina está por debajo de 1 o 1.2, posiblemente los niveles del riñón están trabajando adecuadamente. Pero nuevamente es un médico el que tiene que decidir. Si hay una paciente que tiene una creatinina de 1, pero tiene muy poca masa muscular porque está muy desnutrido, tal vez eso no sea una indicación de que el riñón funciona muy bien. Ok. Me vale, te voy a preguntar todos. Por favor. Urea. Urea es otra forma de ver cómo está trabajando el riñón. Es un poquito menos específico que la creatinina porque si alguien se deshidrata, la urea va a subir mucho. Entonces no sabemos si es deshidratación o el riñón no está funcionando. Entonces son las dos formas que tenemos de rápido y de una manera efectiva, si se aplican bien, de saber si el riñón funciona o no funciona. ¿Primo hermano del ácido úrico? No, el ácido úrico es un derivado de la carne. No, no, no. Me hubiera pensado que era lo mismo. No, no, no. A ver, ¿con qué te da gota cuando tienes alto qué? ¿El ácido úrico? El ácido úrico. El ácido úrico. A ver, ¿qué quieres ver cuando pides una prueba de ácido úrico? No, realmente lo que buscamos es que tenga ácido úrico elevado y que tenga eventos de gota, ¿no? Sí. Y bueno, digo, aquí es lo que comenta el doctor Monárez, ahí en el hospital hacemos check-ups, ahorita llevamos mil. Ajá. Hemos visto mil personas ya, de lo cual, pues, a lo que nos basamos todo en buscar todo el día es obesidad, sobrepeso y riesgo cardiovascular. Claro. Es lo que yo le digo a todo el mundo, es lo que está matando a México, honestamente. De ahí nos vamos a ver qué hábitos tienes, si haces ejercicio, si no haces ejercicio. Ahorita te toca a ti la siguiente media hora, ¿eh? Exacto, sí. O sea, ahorita vamos a hablar claro y pelado, todos los que están gordos. Ah, no, sí. Pero a ver, ácido úrico. Y se viene enero. Sí, ácido úrico son derivados de la degradación del ADN, de hecho, de las purinas se llama. ¿Y qué sale ahí? O sea, ¿qué significa si lo tienes alto? Pues simplemente que lo estás reteniendo, que tú no lo estás filtrando. Hay gente que está predispuesta a retener ácido úrico y el problema es que se hacen cristales en las articulaciones. Y eso es lo que genera, pues, los eventos de gota, que son inflamaciones bastante severas en ciertas articulaciones. ¿Y el ácido úrico de quién depende? ¿De los riñones o del hígado? De los riñones en cierta parte, de la concentración de la orina en cierta parte y de lo que comemos, ¿no? Desgraciadamente, ácido úrico se correlaciona mucho con el consumo de cerveza y consomés de carne, ¿no? ¡Ándale! Le sigan cheleando chiquitiquis. Sí, no, hay gente que literal le vale, se va y se come su consomé y unas cervezas y al siguiente día, pues, hospital, ¿no? Uf, a ver, también, bueno, ya saben, la prueba de colesterol, de los triglicéridos, la glucosa, el sodio, el potasio, pero a ver, esta me gusta. Pruebas de funcionamiento hepático. Muy bien, hay una cosa que se llama la epidemia silenciosa en México, que es el hígado graso. El hígado graso es cuando los hábitos dietéticos y algunos factores ambientales hacen que en el hígado acumules mucha grasa y eso es una de las principales causas de disfunción hepática en México en la actualidad. Desgraciadamente, como muchas cosas que hay que buscar en Chekhov, no duelen. Entonces, las pruebas... El hígado graso no duele. El hígado graso no duele. Las pruebas de funcionamiento hepático hablan de la bilirrubina, que es como la creatinina del hígado. Nos dice si está funcionando o no está funcionando, porque una de las funciones del hígado es eliminar esta bilirrubina y otras sustancias que se llaman AST y ALT. Entonces, esto nos dice que tan bien está el riñón. Si está trabajando adecuadamente, los valores están bajos. Si empieza a subir, algo está pasando. Entonces, en la prueba de funcionamiento hepático, lo que están tratando de ver es este... ¿Qué tanto trabaja el hígado? ¿Qué tan bien está trabajando el hígado? ¿Pero a través de qué sustancia? De la bilirrubina. De la bilirrubina. Principalmente de la bilirrubina. Ok. Bueno, vamos a hablar, regresando del corte, de por qué es tan importante que te digan cómo están tus niveles de vitamina D, qué sale y qué está buscando un doctor cuando te pide un examen general de orina. Y los dos reyes de laboratorio, el coproparasitoscópico y el coprocultivo. Regresando con el doctor Enrique Monárez y el doctor Carlos Galindo. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio hablando con el doctor Enrique Monárez. Entonces, él es intensivista, es jefe de terapia intensiva del Hospital San Angelín aquí en la Ciudad de México, especialista en medicina crítica, médico adscrito del Hospital ABC de Observatorio. El doctor Carlos Galindo, que es licenciado en nutrición y jefe del servicio de nutrición del Hospital San Angelín en Universidad aquí en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de los check-ups médicos y qué significa cada cosa que te pide el doctor y explicamos lo que es la biometría hemática, la creatinina, la urea, el ácido úrico, el perfil de colesterol y triglicéridos, la glucosa, el sodio, el potasio, las pruebas de funcionamiento hepático, el antígeno prostático en hombres. Explica eso, es muy bueno. Exacto, mira, eso es lo que le decimos, es una prueba, antígeno prostático específico es una prueba muy útil para diagnosticar si alguien tiene una situación en la próstata, puede ser que está elevado por infecciones o porque tengas algún problema de células anormales, le hace cáncer. Entonces, es el urólogo el que te tiene que decir quién es una infección, quién es un problema de cáncer, a quién hay que darle seguimiento, eso es el antígeno prostático específico. Ok, ahí les va otra cosita que viene en las pruebas de laboratorio que es TSH, que son tiroides. Así es, las pruebas de función tiroidea. Estas pruebas de función tiroidea es exactamente cómo está trabajando tu glándula tiroides, hay una substancia que le ordena al cuerpo producir hormonas tiroideas. Si la tiroides no está funcionando, esta substancia se eleva, digamos que están gritando produce, 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 produce y como no produce sigue dando la orden, nadie hace nada, entonces cuando esta substancia está muy elevada, esto quiere decir que la tiroides está funcionando muy despacio o que no está funcionando. Cuando estas substancias se bajan, quiere decir que como no hay orden de que produzca porque está produciendo demasiado, esto quiere decir que está trabajando en exceso en situaciones que se llaman hipertiroidismo. Entonces, las TSH nos ayudan a decir si está trabajando de más o de menos la hormona tiroidea. Ok. Ahora, vámonos con, ¿por qué es tan importante la vitamina D? Fíjense que este año que pasó, hablamos varias veces sobre el tema de la vitamina D. Explica, Carlos, porque esta es tu división, no tiene nada que ver contigo. Cállate, Monares. Sí, no, no. Te escuchamos, doctor Galindo. Sí, tiene nada que ver con todos. Últimamente se ha relacionado la vitamina D hasta desde cómo sobrevivir a la terapia intensiva, eventos cardiovasculares. Que yo tenga entendido hasta la fecha el mecanismo exacto está en investigación, pero sí se ha visto que pacientes con infartos le sacan sangre, le sacan vitamina D y está baja, está bajísima. O sea, ¿por qué sucede esto? Pues sigue en investigación el hecho de la vitamina D. Digo, esto es igual como dice el doctor Monares, no quiere decir que todos vayamos y compremos a cierta tienda nuestra vitamina D. Sí, pero yo conozco a alguien que tenía problemas de peso y resistencia a la insulina y rollos así. Y de lo primero que le dijo el doctor Joya, que es endocrinólogo, es estás bajísima en vitamina D. En vitamina D. Y le mandó 5 mil unidades de vitamina D al día. ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con la vitamina D? No, él le indicó la vitamina D por la deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D te lleva incluso a problemas de depresión o de dolor crónico. Y entonces esto puede llevar a que una vez que tus niveles de vitamina D se encuentran adecuados, no estás tan deprimido, no tienes tanto dolor, mejora. Si no tienes tanto dolor, pues puedes hacer ejercicio. Si ya no estás tan deprimido, ya no comes en exceso. Traes mejor actitud. Así es. Así es. Pero tampoco es que vayamos a la farmacia. Ah, ok. No hay ninguna relación. Ok. Cuando piden un examen general de orina, ¿qué es lo que están buscando ver? Nuevamente, en el examen general de orina vamos a ver si en la muestra de orina hay células renales, descamación. Así como se descama la piel, también puede descamarse el riñón. Pero si hay en exceso, eso quiere decir que el riñón por alguna forma está sufriendo. Cuando hacemos un check-up, la prueba más importante es proteína. En la orina no debe de haber proteínas. Que esa la hacen cuando estás embarazada, ¿no? Así es. Por lo de la preeclampsia. Exactamente. Y en cualquier población mexicana arriba de los 40 años, se hace una vez al año para ver que no haya proteína, porque eso quiere decir que el riñón está sufriendo. El riñón puede sufrir por hipertensión o por diabetes. Dos cosas muy frecuentes en México. Entonces, es de dos formas. Podemos hacer el check-up para ver que no haya proteína, para no haber problemas. O, si eres hipertenso y eres diabético, la tenemos que hacer tal vez cada tres meses, cada seis meses, para asegurarnos que el riñón no esté sufriendo por la diabetes. Esta les va a encantar. Lo que viene siendo su bonito coprocultivo y coproparasitoscópico, porque aparte nunca he entendido cuál es la diferencia. Bueno. Para mí igual es popó en un bote. Exacto. Es una incomodidad muy grande. Bueno, en el coproparasitoscópico se va a visualizar a través del microscopio si hay microorganismos en exceso o diferentes a los que habitualmente debe haber en la materia fecal. Pero esto es verlos. En el coprocultivo tenemos que poner esta materia en cultivos, como dice su nombre, para que crezcan más y tengamos más posibilidades de verlos. No es habitual, a menos que haya una sobreproducción, un exceso de bacterias, que todas las bacterias que hay en la materia fecal se ven en el microscopio. Sí. Primero vemos y le encontramos. ¿Por qué? Porque eso nos puede detener el mismo día. Y en el mismo día sabemos que hay una bacteria en la popó que no debería de estar. Ajá. Y tres días después ya vemos con toda seguridad que no creció nada, es decir, que no estaban estas bacterias. Ok. Ahora, vamos con radiografía de tórax. La radiografía de tórax, sobre todo en fumadores. Este... ¡Te hablan, Rebeca! Es para ver el parénquima pulmonar. ¿El qué? El parénquima, lo que es en sí el pulmón. ¿Otra vez? ¿El qué? El parénquima pulmonar. Parénquima. Así es. Esa sí no la había oído, fíjate. En 11 años haciendo este programa, no me sabía el parénquima. ¿Qué es el parénquima? Es el pulmón en sí, de lo que está constituido en la pared, el revestimiento. ¿Qué tal le gusta presumir el parénquima pulmonar? ¡El pulmón, Enrique! De vez en cuando tenemos que decir algo para que crean que sí sabemos. Ok. Ahí, para ver que no hay algún problema dentro del pulmón, sobre todo, complicaciones por fumar, por la contaminación, problemas de EPOC, que son cada vez más frecuentes en la población mexicana. De hecho, la única enfermedad que no se está controlando, que todo lo contrario, está creciendo su prevalencia, su incidencia, lo frecuente que la vamos a encontrar es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno puede encontrar ciertos datos en la radiografía de tórax que nos hagan pensar que este paciente debe de ser evaluado por esta condición y es una forma, no muy buena, pero es una de las formas que tenemos de detectar de manera incipiente cáncer de pulmón con una cosa que se llaman nódulos incidentales o nódulos pulmonares. Para eso se pide la radiografía y para evaluar, también una forma no muy buena, pero útil, el tamaño del corazón. Ok. Electrocardiograma. Eso es para ver la actividad eléctrica del corazón. Una de las principales situaciones en México son las fibrilaciones auriculares, cuando el corazón deja de ser rítmico. Esta arritmia, este que el corazón ya no vaya a un tiempo, sino que empiece a latir de manera no sincrónica, puede hacer que se formen coágulos dentro del corazón y estos coágulos irse hacia el cerebro. Son lo que la gente llama derrame cerebral, evento vascular cerebral isquémico y prevenir este tipo de situaciones encontrando la fibrilación auricular o encontrando algunos otros datos de riesgo para padecer isquemia miocárdica, problemas de isquemia en el corazón. Es para lo que se toman los electrocardiogramas. Ok. Electrocardiograma. Espérate. Sigo, ¿eh? Esta me fascina decirla. Densitometría ósea. Me gusta como la dijo. Densitometría ósea. Dexa también. Dexa. Dexa. Esa me la tengo que hacer, no tienes una idea cómo y quiero ahorita preguntarle a los doctores, les voy a decir por qué cuentavientes. Todos los que tenemos mamás que tienen osteoporosis y que tienen, hay otra, no es osteoporosis, es otra, primera hermana de esa. Osteopenia. Osteoartrosis. Osteoartrosis. No. Las probabilidades de que nosotras como mujeres tengamos osteoporosis son más altas, ¿no? Así es. Entonces, ¿a partir de qué edad ya me debería de haber hecho la densitometría ósea? Eso, nuevamente. A partir de los 40 años es una muy bonita edad para cuidarse. O sea, llevo 9 años de retraso. Y cuando hay antecedentes tan importantes en la familia, tal vez deba de ser un poco antes. Y después del primer control nos va a decir qué tan frecuente. A lo mejor el primer control te puede decir nos vemos en 5 años. ¿Pero qué mide? Mide qué tan denso, qué tan duro es el hueso. Es decir, sus niveles, indirectamente sus niveles de calcio. Esto no... O sea, si estás como una zanahoria o si estás como una manzana porosa. Exactamente. No, no hay peor que una manzana porosa. Es más o menos lo que están viendo. Así es, así es. Digamos, cuando yo pongo en una lámpara un objeto, si este objeto no es muy denso, voy a poder ver una sombra. Una sombra muy tenue. Cuando hay un objeto muy denso, como una manzana, no porosa, una manzana, se proyecta una sombra muy dura. Entonces, yo puedo inferir qué tan duro o qué tan blando es un objeto por su sombra. Eso es, en pocas palabras, la densitometría ósea. El resultado nos va a decir, ok, tienes antecedentes muy graves, pero tú te estás cuidando bien por los niveles de vitamina que estás consumiendo, etcétera, etcétera. Nos vemos en 5 años. O alguien dice, sabes que no tienes ningún antecedente en la familia, pero ahí está muy baja la densidad. Nos vemos en 6 meses después de este tratamiento. Eso es lo que debe ser un check-up. Claro, aquí me están recordando en Twitter, muy bien cuentavientes, que estén pendientes, tienen toda la razón, muy mal yo y pésimo el doctor Monárez. ¿Y la química sanguínea de 35 elementos, esa qué? Esa qué? Es que es exactamente lo mismo que hemos hablado. ¿Qué? O sea, cuando me preguntaste por creatinina, es uno de los treinta y tantos elementos. A todo eso es de la química sanguínea. O sea, todo lo que hemos hablado, si lo vas sumando, a lo mejor vamos como en 15, o sea, nos faltan otros 15. Exacto. Esa es la química sanguínea. Te mide la creatinina, te mide la vitamina D, este, que de colesterol, triglicéridos. Todo eso es la química sanguínea. Exacto. Y mide 35 elementos diferentes. Así es. ¿No? Ok, ya, para que vean que… Ahora, ¿por qué habríamos de hacer ese estudio de 35 elementos? Lo acabamos de decir, que entre más estudios hagas, más probabilidad es de que uno salga mal. Entonces, más bien hay que ser un poquito más directos a tus factores de riesgo para hacer un check-up de adeveras. Muy bien. Ok. Ahora, vamos con… A ver, ¿dónde me quedé? Ya hablamos de… Ah, del electrocardiograma, densitometría ósea, bueno, mastografía, que esas se las saben de memoria, cuentavientes, mastografía y ultrasonido. Así es. Ok. Ese… Hemos hecho programas enteros todo el año sobre el tema. Ahora, aquí viene odontología, audiometría, otorrinolaringología, pero ¿saben qué? Está muy cañón que nunca nos checamos. Los ojos. Los ojos. Bueno, hay campañas muy grandes de visite a su oftalmólogo una vez al año, que así debe de ser. Los pacientes diabéticos tienen que visitar al oftalmólogo al menos dos veces al año por los problemas de control. Este… Pero… Bueno, eso lo digo porque mi hermano es oftalmólogo, entonces hay que darle trabajo. Pero sí, es muy importante el… Dos cosas. La salud visual, o sea, el ojo en sí, y los problemas que pueden detectarse en un inicio por el ojo. Los chinos tenían razón. No tan razón como decían que en el ojo… Ves el ojo y detectas todo. Tal vez no es así, pero un oftalmólogo que detecta que hay demasiadas arterias en el ojo, pues tiene que darle cuidado a esa persona y mandarlo con un endocrinólogo, con un nefrólogo, para ver si no tiene problemas de diabetes o de riñón. Nosotros tenemos en el programa una historia de terror. Sí. Este… Alguien de la producción, un día su papá dice, híjole, no veo nada del ojo derecho. Y no quiere ir al doctor. Entonces su hija lo lleva de los pelos al oftalmólogo. Sí. Cuando llega el oftalmólogo, el oftalmólogo le dice, ¿de qué me estás hablando? Te me vas ahorita a urgencias. Le estaba dando un infarto. Exacto. Y por eso no veía del ojo. Así es, así es, así es. Entonces… Y bueno, con el doctor Manlio Fabio Márquez, que es nuestro cardiólogo de cabecera, quien ustedes conocen muy bien. De hecho, viene en la revista MOA de este mes. Les digo una cosa, por eso la titulamos así, para que no se mueran en el 2017, todo lo que ustedes tienen que saber sobre su salud. Y justamente hablamos de ocho señales de que algo está pasando con tu corazón. Y hablamos desde, híjole, me duele la quijada cañón. Corran a urgencias, porque eso puede ser un infarto, ¿no? Desde eso hasta me duele el hombro. O sea, pusimos las alertas, ahí están en revista. Chéquenlas para que ustedes aprendan de las alertas más importantes, ahorita hablando del ojo, que te manda tu cuerpo. Y tú dices, ay, no, pues seguramente he de ver mordido una Tootsie Pop y por eso me duele la mandíbula. No, estúpido, te está dando un infarto, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Ok, a ver, ¿ya estamos con eso? Ok, ahora vamos con el doctor Carlos Galindo. Excelente. Les quiero decir una cosa, cuéntame, indistintamente de que vamos a hacer el Extreme Makeover aquí en enero y vamos a agarrar a un hombre y una mujer de cuentaviente para ponerlo al tiro con un equipo de 10 especialistas dedicados al tema de la belleza y la salud. Les quiero decir, y tuvimos a Thomas Weimar, que está haciendo el reto que empieza este sábado, de 90 días, 10 kilos para ponerse en forma, para ponerse fit, para ponerse sanos. Ya olvídense de estar guapos, ya olvídense de que les entre el jean. Y esto es un tema de salud. O sea, México sí es, cuentaviente, es el segundo país más gordo del mundo en obesidad adulta. En obesidad infantil somos el número uno. Estamos más enfermos que nunca. Entonces, vamos a hablar con el doctor Carlos Galindo, que él es nutriólogo. Pero el nutriólogo que trabaja en hospital, con gente en terapia intensiva, con gente que lleva mucho tiempo hospitalizada, es otro nutriólogo. Sí, sí, claro. No es el de, mira, dos latas de atún y unas yemas de huevo, te me tomas tu café o tu té y vámonos. No, es otro tipo de nutrición. Sí. Explícanos qué haces. Exacto. Digo, yo también así como veo pacientes de Checo, veo pacientes en hospitalización, en terapia, cirugía, cirugía bariátrica. Me dicen que sueno cínico, pero me gusta la cirugía que se complica porque es cuando me llaman. Y nosotros buscamos, a contrario de la calle, buscamos gente con desnutrición, que es algo que a mucha gente le llega a causar shock. Que tú le digas, bueno, tu papá, tu mamá, tu tío está desnutrido, hay que hacer algo. Sí. Y sobre todo la impotencia de decirles que, pues, no se quita como una gripa, no se quita en siete días, no se quita en un mes, se quita a veces hasta en un año o honestamente a veces nunca, ¿no? Pero... ¿Cómo que? Sí, claro, digo, la verdad es que hay gente que ya no vive, ¿no? O sea, se muere desnutrida y esos son personas que, digo, si decía un maestro mío, no hay nutriólogos en urgencias, por eso siempre llegamos tarde, ¿no? Por eso ya llegamos al hospital y está alguien completamente desnutrido y, pues, bueno, hacemos lo que se puede. Y claro, y para ti desnutrido, perdón que use esta referencia porque es una referencia muy dura, pero no es un niño de África. No, claro que no. Para ti desnutrido es alguien que tiene serias deficiencias. Sí. Y lo peor de todo es que uno pensaría, como lo dijo Monares en este momento, hace ratito, es que, oye, si estoy gordito y tengo dinero y como diario, no tengo razón por la cual estar desnutrido. Puedes estar obeso. Y no tienes idea que te hace falta. A ver, a la gente obesa, ¿qué le hace falta y nunca lo pensarías? ¿Hierro? O sea, muchos tan anémicos. Más bien le sobra, ¿no? Le sobra. A ver, dame la lista. ¿Qué buscamos en alguien con sobrepeso y obesidad? ¿Cuántas veces come al día? ¿Cuánto se mueve al día? ¿Qué es lo que come? Le voy a decir, la vida, como le dicen hoy en día, Godínez nos lleva a estar sentados mucho tiempo en la oficina, pero eso no es pretexto. El problema es que en las oficinas, ¿qué tienes a la mano para comer? Galletas, submarinos, chocorroles, cosas altísimas en azúcar y es lo que estamos comiendo sin darnos cuenta todo el día. Todo, 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 todo el día, ¿no? Ahora, un obeso desnutrido, ese lo ves en terapia, ese lo ves en cirugía. Es que no entiendo cómo es obeso desnutrido. ¿Qué les hace falta? Precisamente, son claves que nosotros buscamos en un paciente hospitalizado para decir que está desnutrido. La número uno le llamamos pérdida involuntaria de peso. Tú no querías perder peso, no hiciste nada, pero ya tienes 10 kilos menos, ya tienes 5 kilos menos. O sea, es perder, les digo, perder peso en buena onda y en mala onda. Sí. Mucha gente me dice, pero pues ya perdí 10 kilos, luego, ¿qué hiciste? Pues nada, algo está pasando ahí que nos debería de preocupar bastante. ¿Y qué encuentras a veces? Pues lo que pasa es que a veces una enfermedad representa más gasto energético o una enfermedad representa más pérdida de energía, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Después lo empezamos a correlacionar. Estás comiendo más, menos o igual que antes. A veces comen menos, entonces pues la pérdida podría ser explicada por eso. A veces comen igual, quiere decir que una enfermedad pudiera estarles pidiendo más energía y ellos no tienen para qué dársela. Y a veces están comiendo, digo, igual o más y pues quiere decir que esa enfermedad está causando sus estragos, ¿no? Después lo correlacionamos con el apetito, con si tienen dolor estomacal, con si tienen vómito, diarrea, ¿no? La diarrea es una pérdida de nutrientes bastante severa cuando es crónica, cuando tiene más de 15 días, ¿no? Y la otra es relacionarlo ya con lo último que nosotros vemos en un paciente desnutrido muy severamente es la actividad física, ¿no? No es de que vayas al gimnasio ni nada de eso, sino que tus actividades del día a día han cambiado. Salías a caminar, ya no sales a caminar. Salías a podar el pasto, ya no sales a podar el pasto. O un paciente hospitalizado, pues ni de su cama se para, ¿no? ¿Pero qué es desnutrido? Sigo sin entender. Dame la lista de qué es desnutrido para ti. Desnutrido es precisamente todo eso. ¿Ya muy científicamente? Sí, sí, sí. Yo quiero la neurofisiología de la desnutrición. A ver, ¿qué es? Me hace falta que... Toda deficiencia de nutrientes incluye proteína, carbohidratos, grasa, vitaminas, minerales, que genera un efecto en nuestro resultado. Resultado llámese recuperación, vida o muerte, ¿no? ¿Y qué es lo más deficiente que has visto en México? ¿De qué parte es de la que más cogeamos? Bueno, en hospitales, proteína. Proteína y energía, realmente. Aquí en la terapia del San Angelín somos bastante adeptos a darle proteína a los pacientes y es lo que realmente nos interesa. Nosotros hemos tenido resultados excelentes, la verdad, y hemos publicado por ahí nuestras ideas y nuestras formas de ver las cosas y nos ha ido bastante bien, la verdad. O sea, ¿dirías que el mexicano está deficiente en proteína? El mexicano hospitalizado, el mexicano en la calle... En promedio, no, todos los cuentavientes que te están escuchando que no están en un hospital carlos. El mexicano en la calle le sobra carbohidrato. Le sobra carbohidrato. La verdad es que ya cuando te das cuenta, todos tomamos carbohidratos y a veces ni cuenta nos estamos dando de cuánto estamos tomando, ¿no? Yo he contado 300, 400, 250 gramos de carbohidratos en un día. Simples, o sea, pura azúcar. Perdón, perdón, pero los que hoy en la mañana se están desayunando una torta de tamal y atole no tienen madre. O sea, no tienen madre. Yo hay cosas, les digo, hay cosas bien ricas que existen en México que por supuesto que no hay que satanizar absolutamente nada, pero que yo no puedo creer que es parte de la dieta así normal de todos los días. Si llegas a tu casa un martes y hay unas milanesas de pollo empanizadas fritas en aceite y desayunaste pescado frito y ¿por qué no vamos a acompañar la milanesa con unas papas a la francesa? Exactamente. ¿Y por qué no échame, claro que sí, un poquito de ponche y ¿sabes qué? Pues en la noche hay pan de muerto, entónzame pan de muerto y luego no entendiste cómo te dio diabetes tipo 2. Sí, claro, o estás de ese tamaño que estás. Claro, o algo de lo que hemos hablado muchísimo, cuéntame antes. Entonces, la cantidad de fruta, porque como esto no es Singapur y la fruta la encuentras en la esquina de cada lugar y no pagas casi casi 19 mil dólares por un melón como en Asia, la fruta creemos que es, ay claro, como viene de un árbol. Mientras más mejor. Mientras más mejor. Entonces te desayunas un plato de fruta de todas las que encontraste y no conforme con eso le echaste granola y yogurt y miel de abeja, claro que sí. Exactamente. Y un vasote de jugo de naranja. Exactamente. No, bueno, eso es una bomba. Exactamente, eso es lo que buscamos nosotros en una consulta de nutrición. A veces, digo, últimamente y eso ha causado mucha controversia, ya ni la grasa tiene tantos problemas, ya ni el huevo. El huevo ya perdió el mito. Sí, sí, sí. Son las bebidas, ¿no? Yo he visto niños con mamilas y refresco. Es que sí. Y les digo una cosa, bueno, yo hablé del tema este. O sea, es que este es una, este es una, es un tema más bien como de autocontrol y por supuesto que no pasa nada si te tomas un refresco de vez en cuando. No pasa absolutamente nada. Cuando subieron los impuestos del refresco el año pasado, tristemente, bajó el consumo de refrescos, creo que de 400 mililitros diario por cabeza a solamente 375. O sea, ni subiéndole el precio al refresco entendimos el mensaje. Tienen que medir su consumo, no de los refrescos, de cualquier bebida azucarada. Porque uno pensaría, ay, mira, exprimo estas naranjitas, ¿qué daño me puede hacer? El jugo de naranja es una locura, una locura. El licuado de la mamá. El licuado. Es buenísimo. O sea, estaban preocupados por licuado con leche y huevo. Preocúpense por todas las frutas que le echan. Y fresa y manzana y azúcar. Exacto. Y papaya y sandía. Exacto. Es que eso precisamente es lo que he estado haciendo en los últimos 6 meses. He estado comentándoles que pues tal vez nosotros o los que ya tienen más edad pueden hacer algo por mejorar su condición y les va a costar, no es una semana, no 10 días, les va a costar toda la vida. Pero le pueden dejar la mejor herencia a sus hijos. O sea, el factor de riesgo más grande a ser un adulto obeso es tener una madre con sobrepeso. Claro. Y ustedes están escuchando a Carlos y están jalándose los pelos en su casa. No se jalan los pelos. Los niños, sus hijos, no pueden comer lo que no hay. Entonces, quieren cambiar la forma en que sus hijos están comiendo 2017. Ahorita, a la una, terminando el programa, se bajan a su despensa, se bajan a su refrigerador y van a sacar todo lo que no quieren que sus hijos coman. No quieren que sus hijos coman galletas con azúcar todo el día. Entonces, no compren galletas con azúcar. Exacto. Quieren que sus hijos no desayunen hot cake todos los días, pues entonces no compren harina de hot cakes. Quieren que sus hijos coman más proteína, pues entonces compren más proteína. Es que los niños al final comen lo que en tu casa hay. ¿Están preocupados por el recreo? O sea, el recreo es una comida de 5 al día. O sea, preocúpense por lo que hay en su casa y por lo que ustedes están comprando todos los días en el súper. Todos los que traen problemas de sobrepeso que están escuchando este programa, regresando del corte, Carlos les va a decir qué chequeos se tienen que hacer este año. Estamos de regreso en W Radio y estamos ya al final de una conversación sobre cómo se tienen que checar su salud este 2017. Para eso invitamos al doctor Enrique Monárez, que es un gran médico especialista en medicina crítica. Es jefe de terapia intensiva del Hospital San Angelín aquí en la Ciudad de México y médico adscrito del Hospital ABC de Observatorio. Y el doctor Carlos Galindo, que es licenciado en nutrición, jefe del servicio de nutrición del Hospital San Angelín. Bueno, a ver, Carlos, antes del corte mi pregunta era para todos los que saben que traen sobrepeso, mujeres que tienen más de 90 centímetros de cintura, hombres que tienen más de 100 centímetros de cintura, ¿qué tienen que checarse ya ahorita en enero? Porque está, mira, pum pum, pum pum, pum pum, latente y a punto de estallar en cualquier momento. Sí, claro. Pacientes con sobrepeso, obesidad y obesidad central, como decías, más de 90, más de 100, tienen que tener triglicéridos, colesterol, colesterol HDL, LDL, glucosa, y si son diabéticos, hemoglobina glucosilada, para ver si están en control o no están en control y qué riesgo cardiovascular van adquiriendo conforme el tiempo. A ver, barajéamela más lento otra vez. Colesterol. Colesterol. Triglicéridos. Triglicéridos. Glucosa, HDL, LDL, y si son diabéticos, hemoglobina glucosilada. Ok, HDL, LDL. Exacto. Este, glucosa en sangre. Hemoglobina, ah, y hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. Esos son los exámenes de entrada que se tienen que hacer. Sí, y pues nosotros ya vamos a hablar con ellos, entrevistarlos, ver qué está pasando, si hacen actividad, qué estamos comiendo, y hacer recomendaciones de… ¿Y qué más les vas a mandar? A lo mejor vamos a checar cómo está el corazón, hagámosle un ecocardiograma, un electrocardiograma. Son personas de más riesgo cardiovascular, entonces los tiene que ver un cardiólogo, su electro, su prueba de esfuerzo, un internista, porque igual ya necesitan medicación para control, este, conjunto con nutrición, le llamamos tratamiento integral, ejercicio, médico, nutrición. Es como la clave del éxito usualmente. ¿Dónde te encuentran, Carlos? En el Hospital San Angelín, servicio de check-up, ahí estamos en la versión de nutrición. Ok. Y en el hospital, espero nunca los pueda ver. Espero que nunca, espero que nunca nos veas en el hospital. Muchas gracias, Carlos. Ahí lo encuentran al doctor Carlos Galindo, Enrique Monárez, pensamientos finales. Enrique Monárez ya tiene Twitter, por si se les ofrece, es arroba monaresti, de terapia intensiva. Así es. Bueno, lo último, elijan un buen lugar para hacer un check-up, no es porque es el lugar donde yo trabajo, pero el Hospital San Angelín Universidad tiene un excelente programa de check-up, llevamos más de mil check-ups, y lo más importante, en estos mil pacientes de check-up no se ha medicado, no se ha dado tratamiento a ninguno, lo que hacemos es dirigirlo con la persona que mejor lo puede cuidar, entonces no es una paliación del problema, es un check-up integral, vemos el riesgo del paciente, y hacemos un check-up personalizado a ese paciente, y terminamos por darle lo más importante de un check-up, cómo se va a cuidar y quién lo va a seguir cuidando. Te queremos, Enrique Monárez. Todo lo que quieran con Enrique, a través de Twitter, en arroba monaresti, ahí lo encuentran, o si no, en el Hospital San Angelín, es el jefe de terapia intensiva, o en el Hospital Inglés. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Un placer tenerlos acá. Dos. Cero. No. Siete. Marta de baile en W96.9. Al aire. Este mes, en Revista MOA, no te mueras en el 2017. Todo lo que necesitas saber para salvar tu columna, nervios, ojos, corazón, tiroides, y hasta el metabolismo. Por primera vez, predicciones a la MOA. Te decimos cómo pinta el 2017 para cada signo zodiacal. Te urge cortar cómo hacerlo de la mejor manera, si existe. MOA Diciembre. 168 páginas para huir de la muerte, el corazón roto y la mala suerte. MOA. Una revista de Marta de Baile. MOA.